Bueno, en pista la verdad que es un piloto muy agresivo y en cronos sobre todo, hace una vuelta rápida, un time attack muy rápido que no sabes ni dónde ha salido el tiempo y de repente ¡pam!, lo hace. Es una cualidad que tiene, que después a ritmo también es muy bueno y al final ese time attack yo creo que es uno de sus puntos fuertes. Bueno, el Walgar K. Videl, la verdad que es muy trabajador, siempre intentaba salir solo y eso dice mucho de un piloto, así que creo que conforme trabaja creo que lo puede hacer muy bien y sobre todo eso, que no se fija mucho en los demás e intenta trabajar por sí mismo. Bueno, pues de vacaciones, seguro que a un sitio paradisíaco, tranquilo y con algunos amigos y amigas seguro, pero bueno, donde haya playa y ambiente. Tenerife, sin duda. Soy un loco de la bici y ir a Tenerife sería lo mejor para mí. ¡Clippa! ¡Fuf! ¡Ostras! ¡Mmm! ¡Ostras! ¡Mmm! ¡Ostras! Bueno, yo creo que me gustaría mucho entrar a una conversación con Dani Pedrosa, ya que creo que por circunstancias de la vida más o menos nos asemejamos en cuanto a características físicas y bueno, creo que aprendería mucho de él. Bueno, sin duda creo que la carrera de Jerez del FIM, las dos ambas, la verdad que impuso un ritmo que verdaderamente para el FIM era muy rápido y como no, nadie lo podía seguir, así que creo que ahí fue donde la gente se fijó en él y bueno, en ti y donde pensábamos que sí, que eras un chico rápido. Pues Malasia, Malasia sin duda, el carácter que le puso, las narices que le puso al salir último y llegar al podio, trabajando en carrera, sabiendo tener la cabeza en el sitio, no descontrolarse en ningún momento, apretar, pero sin ninguna locura. Pues no sé, tirarme en paracaídas, por ejemplo. A mí pues una de las cosas que no me gustaría perder nunca es la competitividad, creo que siempre me gusta ser competitivo en todo y pues ojalá nunca perderla. Para allá, para allá. Ramen. Hacer circuitos en cada kilómetro del mundo, vamos, seguro. En cada ciudad un circuito mínimo. Apoyar, apoyar a todos tipos de deportes y sobre todo eso, fomentar que la juventud, ayudar a que la juventud crezca. Hay tantos. Pues no hacerme daño nunca. No superfuerda sino ser resistente a los golpes. Ser mentalmente imbatible. Montaña. 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 Ay, madre. Uf. Yo no tengo ninguna, ¿eh? Yo tampoco. Una no muy rockera, más tranquilita. O sea, tengo que escuchar el resto de mi vida con algo tranquilo. No sé. Yo, o sea, yo la tengo, la tengo en el móvil y sé, creo que la tengo en el móvil, pero así en inglés, rollo profundo, seguro que, reggaeton no. Post Malone, rockstar.